¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Un repito? No creo que estén tan muy caros. Yo siento que... Espera. ...que saquemos ahí la necesidad. Sí, como no. ¿Sabe muy bien? Diputada, ¿todo listo para el viernes? ¿Para el día primero, perdón, de marzo? Todo listo. Te voy a atender al Estado Mayor precisamente me está esperando para checar... ¿Se van a ultimar detalles? Prácticamente es lo que vamos a ultimar, pero las cosas están avanzando muy bien y creo que se va a dar como tiene que ser. Perfecto. Muy bien. ¿Va a ser una sesión pública abierta a la sociedad, a la ciudadanía para hacer la invitación? Sí, es abierta, es solemne y es abierta. Gracias. Gracias.